¡Suscríbete al canal! ...y sus países aliados con la excusa de la supuesta ayuda humanitaria, que ni era ayuda ni era humanitaria y que intentaron ingresar desde Colombia que prestó su territorio para esa agresión. Quedó demostrado que en los falsos camiones que quemaron los violentos opositores venían insumos para los actos conocidos como guarimbas o células terroristas urbanas. Si hubiesen logrado pasar la caravana, según las investigaciones y análisis militares, más atrás hubiesen entrado paramilitares y otras fuerzas que pretendían neutralizar los comandos de la Guardia Nacional y tomar las zonas fronterizas como cabecera de playa. Un corredor perfecto que proyectaría la frontera sur, Ecuador, Perú y Chile. La media luna. El Grupo de Lima. El plan fue concebido a partir de la autoproclamación como supuesto presidente de Venezuela de Juan Guaidó, el paladín de la Casa Blanca. Lo que se conoce como gobierno de sombra en la estrategia de guerra híbrida que aplica Washington en sus manuales para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses y que el presidente Nicolás Maduro denunció como golpe de Estado. El 23 de febrero triunfó la paz, triunfó Venezuela y ese triunfo tuvo rostros de jóvenes, mujeres, ancianos, hombres que se sumaron en unión cívico-militar con la Fuerza Armada a la defensa de Venezuela. A un año del 23 de febrero, el fracaso de una invasión. Pongamos el punto en ahí. ¡Vamos a demostrar la guardia de la ciudad bolivariana! ¡Y estas mismas se estén incendiando! ¡Leales siempre! ¡Sanobre nunca! ¡La fuerza de la revolución bolivariana! La historia de la nueva fase de agresión de Estados Unidos comenzó el 5 de enero con el inicio del año parlamentario y la juramentación de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. Ese día saltó al escenario nacional e internacional. Y a partir de ese momento fue y es el brazo ejecutor de Estados Unidos en Venezuela para intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Con el desconocimiento de las elecciones presidenciales de mayo del 2018, se inventaron una ficción jurídica, una supuesta vacancia del cargo del presidente. Y de allí, un grupito de la élite política opositora venezolana pretendieron usurpar la presidencia de la república. No se puede entender la génesis, el origen de lo que ocurrió, lo que está viviendo Venezuela desde el año 2019, sin repasar algunos antecedentes que desnudan el plan de Washington. 5 de enero del 2019, iniciaba el año parlamentario en Venezuela. Las expectativas corrían por los jardines del Palacio Federal Legislativo. En sana paz, en sana paz, todo en paz. Pero la paz no era lo que precisamente querían para Venezuela. La República Bolivariana de Venezuela expresa su mayor perplejidad ante la extravagante declaración de un grupo de países del continente americano que, tras recibir instrucciones del gobierno de Estados Unidos a través de una videoconferencia, han acordado alentar un golpe de Estado en Venezuela. La Casa Blanca para el plan, una vez que asumiera la presidencia de la Asamblea Nacional. Luego de la sesión, la instalación formalmente, haremos declaraciones a los medios. Maduro sería presidente a partir del 10 de enero. Y así hay que llamar a Guaidó. Es un fenómeno de marketing estadounidense. Es una creación a la medida. Ellos sopesaron todos los aspectos. El tema de la juventud, color de piel. Un fenómeno de marketing que comenzó el desarrollo del guión con su juramentación como presidente del Parlamento. Su discurso marcó la agenda, la narrativa y las posteriores acciones del asedio. Reafirmar la ilegitimidad de Nicolás Maduro Moro por no haber habido elección el 20 de mayo. La verdad de los hechos llevan a repasar lo que sucedió en el año 2018. Ese sector de la oposición, ahora liderado por Juan Guaidó, que desconoce a Nicolás Maduro, que habla de usurpación de la presidencia, paradójicamente luego de haber exigido en el 2017, con acciones violentas conocidas como las guarimbas, el adelanto de los comicios. Que se revise de manera abierta y completa el cronograma electoral de Venezuela y que se adelanten las elecciones presidenciales. Otro grupo de la oposición, excluidos por sus propios compañeros, sí se midió en los comicios presidenciales al firmar el acuerdo de diálogo que rechazó sin causa alguna el G4 en República Dominicana. El grupo de cuatro partidos políticos que dice ser la representación total de la oposición, secuestrando la diversidad. Pero lo esencial está ahí. Acuerdos sobre la fecha electoral, acuerdos sobre las garantías electorales, acuerdos sobre la observación electoral. La oposición democrática, que hoy participa en una mesa de diálogo distanciándose de la estrategia violenta y de los llamados a una invasión militar, dice que una de las equivocaciones de los radicales fue haber llamado a la abstención, desconocer que no hubo elecciones presidenciales y declarar una supuesta vacante del cargo presidencial. Para mí nunca fue explicable, ni que me lo digan como me lo quieran decir, lo del 20 de mayo del 2018 de la abstención. Bueno, prefirieron que fuera Maduro. Es decir, la mayor contradicción que yo he podido ver. Y lo más lamentable es que hubo una comunidad internacional que se prestó también a eso. Los falsos positivos fueron la estrategia para recrear una realidad inexistente y así fueron construyendo el gobierno de sombra de Juan Guaidó, o más bien el golpe de Estado dirigido ya no a distancia, sino directamente por Estados Unidos. Después del 10 de enero, cuando fue juramentado Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela, no transcurrieron tres días cuando se registró un hecho extraño. El SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia, detuvo al diputado Juan Guaidó sin ninguna orden. Una situación irregular donde un grupo de funcionarios actuando de manera unilateral puede realizar un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó. El hecho se comprendió mejor cuando tres meses después el director de ese organismo, el general Christopher Figuera, lideró el intento de golpe de Estado fallido del 30 de abril. Un personaje prácticamente desconocido en el mundo de la política venezolana, fuera de Venezuela aún más en ese momento, una especie de clon del presidente Obama de Estados Unidos, que se quiere presentar como un joven exitoso, emprendedor, capaz de poner orden y reorientar la política venezolana. Un Juan Guaidó desconocido apareció en la escena internacional en los medios de comunicación. Era parte del marketing, la construcción de su figura. Pero extrañamente, también ocurrió un día antes que el presidente Nicolás Maduro se presentara ante la Asamblea Nacional Constituyente para ser reconocido como mandatario de Venezuela. O como el show de ayer, contando con la cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios del SEBIN, fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que de inmediato me enteré de lo que habían hecho, ordené que fueran sometidos al régimen disciplinario. En principio, es un disparador de la estrategia que se estaba desarrollando para visibilizar a la punta de lanza en el plan que Estados Unidos diseñó para el gobierno Sombra. La detención era un falso positivo. El guión continuó con otra operación de bandera falsa. El 21 de enero, tres días antes de la autoguramentación de Juan Guaidó como presidente ilegal, el país amaneció con el pronunciamiento de un pequeño grupo de militares que intentaron hacer ver un supuesto levantamiento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nada más alejado de la realidad. Ellos tenían ya su plan bien trazado con aquellos que ellos denominaron como la ayuda humanitaria. y la Fuerza Armada, como siempre ha estado, estaba en paz. El país estaba en paz en ese momento. Y entonces ellos necesitaban crear como especie de una zozobra dentro de la población para poder condicionar las acciones subsiguientes. Ustedes pedían que saliéramos a las calles, que defendiéramos la constitución. Aquí estamos, aquí estamos, aquí tenemos a la tropa. Los llamados de calle no tuvieron éxito. Era el preámbulo que necesitaba la oposición que responde a Estados Unidos para calentar el ambiente y justificar lo que vendría después. La intención siempre fue construir una realidad ficticia en los medios de comunicación, clave en el asedio contra Venezuela. Es que la oposición no tiene un plan de gobierno, para empezar por ahí. Y por eso esta desesperación. Y un aspecto, yo creo que, importante. Hegemonía y acaparamiento de los medios de comunicación bajo la figura de Guaidó. Que eso no se hace de la noche a la mañana. Eso implica contratos y negocios bien específicos con medios de comunicación nacionales, pero sobre todo internacionales. Guaidó es la confección de un traje a la medida por parte de los Estados Unidos. Se atrevieron a tocar todas las piezas en búsqueda de aliados, hasta el punto de llegar a Diosdado Cabello, el segundo hombre más importante de la revolución, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Una imagen dio la vuelta al mundo. Juan Guaidó rumbo a la reunión que negó y sigue negando una y mil veces. Esto ocurrió el 22 de enero, un día antes de autojuramentarse como supuesto presidente del país. Confírmenos si esa reunión se realizó y de qué conversaron. Un buen amigo que dice que hasta cuando dice la verdad miente. La constitución en alguna parte dice que la asamblea nacional es para derrocar a un presidente. ¿Ustedes creen eso? No, no, no. Pero... ¿Y ustedes creen que nosotros lo vamos a dejar con su estilo? No, no. No, no. ¿Ustedes creen que hay un proceso? 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 Estoy aquí porque nos reunimos. La situación, la estrategia. Con el apoyo de Estados Unidos y la promesa que ahora sí acabarían con Nicolás Maduro y la revolución, solo faltaba una cosa, asumir una presidencia inconstitucional para comenzar la invasión tantas veces invocada. Llegó el 23 de enero y comenzó una nueva fase de la agresión con la autoproclamación como supuesto presidente de Venezuela en una plaza pública de Juan Guaidó. ¡Juro! Asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres. Esa gente utilizó esa fecha conmemorativa para los venezolanos, donde los venezolanos terminan con una dictadura como símbolo para entonces hacer un acto antidemocrático. Las reacciones no se hicieron esperar. ¡Vamos, Lico! Ese es un chiste para nosotros, el presidente nosotros le llama a Nicolás Maduro Moro. ¡Que iba a Nicolás Maduro! ¡Que iba! Presidente no es el que quiera, es el que se lo gane, el que lucha, el que escucha al pueblo, el que anda con la gente. Porque nosotros fuimos a votar, señores. A nosotros nadie nos va a imponer un presidente ilegítimo como este señor Guaidó, que no sé quién lo conoce. ¿Quién lo eligió a ustedes, señor Guaidó? A partir del momento en el cual Juan Guaidó levantó la mano y se juramentó, estábamos frente de un golpe de Estado parlamentario, o que intentó hacer un golpe de Estado parlamentario. Nadie en Venezuela puede estar de presidente si no es producto de unas elecciones populares. Guaidó nunca participó como candidato presidencial en ninguna elección. Los militares venezolanos fueron uno de los objetivos principales del ataque. La misión fracturara a la Fuerza Armada, lograr deserciones para derrocar a Nicolás Maduro, pero no tuvieron éxito. La oposición venezolana le mintió a Estados Unidos y le hizo creer que los militares reconocerían a Juan Guaidó como su comandante en jefe. Una pretensión no solamente alejada de la verdad, sino de la esencia misma de la Fuerza Armada Nacional de este país, de Venezuela. Desde Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hasta el comandante del Comando Sur, desfilaron por Colombia. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. El presidente ha sido claro. Y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos. Tras la amenaza, la respuesta fue contundente. ¡Fuerza Armada Nacional de este país! Tú a mi país no lo vas a intervenir, vete pa' acá que lo que te viene es palo, seremos un militar latinoamericano. Mi comandante en jefe, permítame hacer entrega del primer fusil disparado por un miliciano entrenado en revolución, como testimonio de la unión psico-militar. Porque Venezuela quiere paz, tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad, para desarrollar nuestro país. No nos metemos con nadie, somos un pueblo pacifista, pero que nadie se meta con nosotros, que no nos amenace Donald Trump, no. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas. Los militares venezolanos comenzaron a prepararse, pero para defender la paz del país. Hijos e hijas, hermanos y hermanas de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es momento de resistir, es momento de luchar, es momento de seguir adelante. No es momento para rajarse y para dudar, no, es momento de dignidad, es momento de patriotismo. Sí, era el momento, el momento era el momento. Llegó el 22 de febrero, día del concierto iLife Venezuela, evento que se realizó en Cúcuta, en el norte de Santander, con más de 30 artistas internacionales que cantaron, pero para la guerra. La intención era concentrar una gran multitud para presionar al día siguiente de manera violenta y de esta manera ingresar la falsa carga humanitaria. El 22 de febrero solamente fue la punta del iceberg, de los escándalos tras escándalos que no paran. Uno de ellos fue el pacto que hizo Juan Guaidó con el grupo paramilitar colombiano y terrorista Los Rastrojos. Meses después se supo que esa había sido la manera de poder llegar a ese concierto, que además dejó también escándalos de corrupción. Mike Pence, nada más y nada menos que el vicepresidente de Estados Unidos, dio inicio al ataque el 22 de febrero. La estrategia, la misma que han empleado en el mundo. Hola, soy Mike Pence. As-salamu alaykum. Nicolas Maduro es un dictador con ningún acción legítima de poder. Omar Gaddafi ha perdido la legítima de liderar y tiene que ir. El 22 de febrero de la Iglesia. El 22 de febrero de la Iglesia. El 22 de febrero de la Iglesia. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes. We will now stand with you in your struggle to realize the peace and prosperity that freedom can bring. We will stay with you until democracy is restored and you reclaim your birthright of libertad. Las aspiraciones del pueblo libio para la libertad, la democracia y la dignidad deben ser metidas. Estamos con los pueblos de Libia. Estamos con vosotros. Estamos con vosotros. Bienvenidos a Venezuela Aid Life. Su primera avanzada, el concierto Venezuela Aid Life. Los cañones, las voces de más de 30 artistas internacionales que ese día convirtieron sus cantos en tambores de la guerra. A partir de hoy nuestro país va a ser diferente y libre. Queremos que pase la ayuda humanitaria y sí va a pasar. Lo que se sonaba, lo que se escuchaba en esta parte de Cúcuta era viento de guerra. Lo mío de comunicación de acá, colombianos, estaban todos los días bombardeando mediáticamente ese momento. Tanto el concierto como esa supuesta ayuda humanitaria. A escasos metros, del lado venezolano, otro concierto, pero por la paz. Para la guerra nada, para la guerra nada. En Colombia, con toda la industria cultural al servicio de la agresión, ya hasta los políticos habían hecho sus cálculos. Y ellos pensaron que el 22 de febrero el gobierno del presidente Maduro se iba a caer. Ellos engañaron a todo el mundo. Hasta allí llegó Juan Guaidó. El cómo había cruzado hacia Colombia hasta ese momento era todo un enigma que luego se conoció y de qué manera. Se tomaron esas fotografías para que fuera una especie de fianza. Vale recalcar que en el momento que toman las fotos, logro escuchar que dicen que esas fotos toca guardarlas para tenerlas como base a un futuro. A un futuro de que la empresa o la organización, los rastrojos, se pudieran mover libremente por todo el sector de frontera. Sin ninguna presión militar, sin ninguna presión del gobierno. Escuché que ese fue el tratado para poder pasar a Juan Guaidó hacia Colombia. Un motel llamado Penélope habían conseguido drogado al diputado opositor Freddy Superlano, presidente además de la Comisión de Contraloría del Parlamento. Su primo, quien era su asistente, falleció de sobredosis. ¿Y esto qué hace esta silla? ¿Para montarse? ¿Pero a qué? ¿Hace ejercicio? Sí, pero hoy yo creo que las fotos no las podían hacer. ¿Cómo explicar que se habían ido de fiesta mientras su narrativa se enfocaba en la calamidad que estaban viviendo los venezolanos y a pocas horas de ingresar la tan anunciada ayuda humanitaria para paliar la crisis? Llegó el 23 de febrero, el día D. Según la oposición, Estados Unidos sí o sí ingresaría en la ayuda humanitaria. Después del brutal asedio contra el país, no solamente no pudieron, sino que el pueblo venezolano y los militares enviaron un mensaje al mundo de dignidad y defensa de la patria. Querían crear una causa beli, por eso dos tanquetas de la Guardia Nacional atropellaron a los que estaban en el puente Simón Bolívar. Funcionarios, periodistas y un grupo de personas que los sorprendió el cierre de la frontera por parte de Colombia. Extraño, ¿no? Cuando pretendían pasar la supuesta ayuda humanitaria y decretaron el cierre de la frontera. Fue un falso positivo que logramos demostrar. Telesur estuvo aquí. Fue un falso positivo que logramos demostrar. 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 un mes y los escándalos de corrupción comenzaron a destaparse luego del 23 de febrero empezando por el abandono de los militares desertores y la malversación del dinero para su logística lo que le prometieron jamás se lo cumplieron el dueño del motel donde resultó asesinado el primo del diputado opositor freddy superlano fue estafado por los organizadores del concierto en cúcuta vinculados al partido de álvaro uribe vélez así como lo escuchan negoció la venta exclusiva de franelas del concierto dio un dinero adelantado y le cumplieron horas más tarde se supo de la muerte del primo y asistente del parlamentario venezolano habían consumido un tipo de droga y ocurrió justo el día del evento el 22 de febrero coincidencia pero el escándalo más aberrante fueron las fotos de juan guaidó con los paramilitares los rastrojos siete meses después se reveló cómo y con ayuda de quién había ingresado a colombia aquel 22 de febrero del 2019 y bajo qué pacto no 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 CC por Antarctica Films Argentina